La escuela comenzó a anunciar la inscripción de la nueva escuela de año escolar. La escuela anunció la inscripción de año escolar 2014-2015. Mucho tiempo tiene que ir a la escuela preparatoria y mucho tiempo comenzar a tener la escuela básica de esta clase. La escuela preparatoria y alumnos cumplieron cuatro años por medio de octubre. Para información anexo, si yo cumplí cuatro años después de por medio de octubre, hay que ir a la wachtlice. Por eso leyes te dicen que no puedo ir a la escuela, hasta ahora yo cumplí cuatro años. Entonces si yo cumplí cuatro años después de 1 de octubre, hay que ir a la wachtlice. Para la escuela básica, para 1 de octubre, vamos a tener seis años cumplidos. Es importante para tener una nota de documento que la escuela te pide para ahora de bien inscribí. El formulario de la escuela donde te pones información de mucha y naturalmente de la mayor que eres responsable. Un comprobante de inscripción de cinco florín y una copia de carnet de AZV. Si no por cumplir el requisito de la escuela, la escuela te avisa a la mayor que el proceso de inscripción lo va a tardar. Pero va por ayuda a facilitar la escuela más de la renta del barrio. La escuela te brinda el servicio que sea más fácil para la mayor desde la escuela y en el barrio. Lo que nosotros llamamos es centro de inscripción. La escuela de escuela en Oráñez, la escuela de escuela en Paradeira, la escuela preparación de Paraiso en Paradeira, la escuela de escuela en Dakota, la escuela de educación Tarsíses para San Nicolás y Brasil, la escuela de escuela en la Avaneta y por Chiquito, la escuela de escuela para el norte, y a la Escuela de Anglico de la Escuela de Madiki y Tanki Leendert. ¡Awey!